Mateo Flores, hay un lleno en la general del lado sur en donde sigue entrando gente lleno total en el palco, también en la tribuna, muy buen ingreso en la preferencia Palón aquí que viene buscando el equipo rojo, Manolo Cayen, se complica Cayen y al final tiene que echar la pelota por la línea final Tiro de esquina que favorece al equipo Crema, se complicó sola la defensa del equipo rojo y vamos a ver si no le cuesta caro en este tiro de esquina que viene a cobrar el conjunto blanco se proyecta Belman, también Chacón, también ahí está Pereira viene el centro para donde está buscándolo Belman, el cabezazo de Alan, demasiado tibio a las manos del guardameta Ricardo Antonio Pichinini a buscar Pichinini el despeje bastante prolongado, aquí arriba lo tiene Ferreira esta es la banca del equipo Crema, balón que está buscando Leonel Machete Contera sobre el sector de la izquierda, el Machete va a tratar de buscar un espacio aquí dejando para donde está Reyes Carrillo, Reyes Carrillo con el balón tratando de ir hacia el frente, Axel René con el balón dejó para donde está Raúl, el flaco Chacón, Chacón para donde al frente trata de buscar Néstor Raúl Pereira y una mano del uruguayo bien señalada por el árbitro Carlos Mendizábal y es un tiro libre que favorece el conjunto rojo tratar de buscar el balón en el despeje este jugador que es William Pinchilla está usted en la compañía de Televisiete su canal Primero en Deportes, el canal del fútbol nacional con muchísimo gusto sirviéndole la emoción de este histórico superclásico del fútbol nacional hacía mucho rato que Municipal y Comunicaciones no se enfrentaban con aspiraciones de campeón los dos, en donde los dos puntos resultaban tradicionales aquí hay una falta de rodas sobre Vázquez tiro libre que favorece al equipo blanco pobre Eduardo Acevedo para donde está la Belman Belman va a tratar de llevar la pelota hacia el frente aquí tocó para donde mueve el jugador que era Pereira dejó Pereira para Vázquez Vázquez trae el balón pero la recupera bien este serving Donis va metiéndose Donis por el sector de la izquierda se durmió Donis dejó que le robara la pelota de Onel Bordón y la está entregando el argentino para poder del guardameta Ricardo Jerez Hidalgo que deja ya para Eduardo Acevedo Acevedo con el balón cambiando para Reyes Carrillo Carrillo con la pelota dejando para Jorge Aníbal Vargas Vargas se frena ahí parecía que era falta de Memín le quedó a Ferreira el balón Marcelo Teludiendo la marca de Reyes Carrillo lo frena el árbitro para amonestar a Reyes Carrillo ahí sí se justifica haber detenido la jugada cuando podía dar ley de ventaja amonestó a Reyes Carrillo y el tiro libre lo va a cobrar el conjunto de Municipal así que es el segundo amonestado en el partido Reyes Carrillo en sólo 17 minutos de juego dos tarjetas de amonestación ha sacado Carlos Mendizábal en el Uruguayo Blanco con el balón filtrando no llegó nadie la pelota llega hacia donde está el guardameta Ricardo Jerez le escucho Gustavo Velázquez acá bueno la fama que tiene ganada Axel Reyes influyó y sobre todo porque trató de meter la pierna sobre el rival ya cuando este se llevaba la pelota eso creo que se dio la decisión de parte del árbitro Carlos Mendizábal de sacar la segunda tarjeta de amonestación una habitual se podría decir sobre un jugador que pues tiene esa fama ganada no se dice como aquel anuncio copa copa sino en este caso falta a falta de las que comete habitualmente en los partidos así que están 1-1 ahí empatados con las dos ya cartulinas de amonestación la primera sobre Marcelo Ferreira y la otra sobre Reyes Carrillo como mencionaba José Antonio es mucho si se toma en cuenta que llevamos apenas 18 minutos y medio jugados del clásico el equipo de Municipal tratando de buscar sobre el sector de la izquierda este es el machete Contreras que va a poner en movimiento la pelota en el saque lateral el machete toca para Diluca Martín con el balón tratando de aguantar y de hacer la jaladita tiene la marca ya de plata dejó bien la pelota Vargas una entrada durísima ahí de Vargas el árbitro estaba muy cerca pero no se percató llegó con la pierna por delante con los tacos por delante el jugador de comunicaciones quedó un jugador lesionado para el conjunto rojo ya se está reincorporando la falta fue sobre Audel Gudiel y ahí viene el tiro de esquina que se va a cobrar sobre el sector de la izquierda para el equipo blanco con peligro de gol la tensión la tensión es sobre el arco de Pichinini viene el centro demasiado pasado lo va tratando de alcanzar y en el bordón 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 de taco hacia atrás no hay nadie de comunicaciones ahí en este sector y la mueve ya Chinchilla para el conjunto rojo dejando sobre la izquierda para donde está Julio Rodas Rodas tocó para Marcelo Ferreira la frena de pecho el argentino dejó hacia atrás para donde está la ubicación de Espinosa Espinosa cambiando para donde la buscaba adelante Plata el cruce defensivo fue bueno del machete Contreras para dejar aquí el balón para Alan Bellman Bellman entrega para Raúl Chacón no hay fuera de lugar se frena bien Raúl tiene la marca de blanco el toque de Raúl fue demasiado tibio lo buscaba Pereira llegó Chacón por la pelota una gran jugada ahí va Pereira frontal en las manos del guardameta Pichinini se obstruyeron ahí entre Pereira y Chacón el balón terminó en las manos del guardameta Ricardo Antonio Pichinini adelante Gustavo y realmente se obstaculizaron entre los dos jugadores quedaron muy pegados acá lo tuvimos prácticamente en close up la jugada que inició Chacón con un buen toquecito un sombrerito pero ya sobre ese mismo perfil iba Néstor Raúl Pereira que es un buen pateador de derecha le quitó prácticamente la posibilidad a Chacón y su disparo fue frontal le dio algún problema de contención a Ricardo Pichinini sobre su mano izquierda pero finalmente el arquero Escarlata se quedó con el primer balón directo que le ha hecho llegar comunicaciones cuando tenemos ya minuto 21 recorrido del clásico aquí se corre un ataque lateral para el equipo de Municipal tratando de recuperarla viene en el medio terreno este Rey Escarillo dejó Rey Escarillo para donde mueve Raúl el flaco Chacón pelota hacia atrás Alain Belman va a buscar ahora el despeje para el equipo blanco Alain Belman cambió a la izquierda para el machete Contreras que viene entregando ahora para donde sale Deonel Bordón Bordón levanta peligrosamente sobre el área va llegando el corte por parte de Espinosa balón que tiene nuevamente Chacón la busca Diluca y falta dice el árbitro Derbin Donis tiro libre que favorece al equipo Crema del Comunicaciones este es el banco del equipo rojo Rubén Amorín y el médico Germán Vargas los vieron ustedes allí el momento de enorme emoción cuando va a realizarse el tiro libre que favorece al equipo blanco lo va a cobrar Alan Belman Belman levantó sobre el área peligrosamente la pelota pica a las manos del guardameta Ricardo Antonio Piccinini el despeje el despeje de Piccinini lo viene tratando de alcanzar Marcelo Ferreira Ferreira allí en el cruce defensivo por parte de Eduardo Acedero dejó el balón para Ricardo Jerez Jerez cambiando por el sector de la izquierda se está agigantando el gol de Ferreira a los 40 minutos a los 40 segundos de juego estamos ya en 23 en esta primera parte y el marcador nos dice Municipal 1 comunicaciones 0 aquí está de la pelota con Manuel Funes Memín está transportando la filtrón no la pudo alcanzar Plata y el balón terminó en manos del guardameta Ricardo Jerez Hidalgo Ricardo tocando para nuestro Raúl Pereira trae Pereira la posibilidad en el despeje largo para donde va de Donel Bordón cruzamiento defensivo de Auner Gudiel es un saque lateral que favorece el conjunto crema del comunicaciones conjunto blanco va a poner en movimiento aquí una bandera de Televisiete muchas gracias y ve usted que espectacular ingreso de aficionados todavía están entrando algunos al Mateo Flores ingreso espectacular y que bueno que bueno que hayan atendido a una solicitud que hicimos mediante nuestra promoción el estadio está total de rojo y blanco que lindo ver el escenario así muchas gracias de verdad a todas las personas que vinieron al Mateo Flores los identificados de rojo y los de blanco en un estadio que luce albirrojo para este día espectacular del superclásico del fútbol nacional despeje de rodas la tiene Ferreira Ferreira tratando de buscar el toquecito hacia atrás para donde está Eddie Espinosa Espinosa tratando de cambiar hacia el frente va a llegar Ferreira también Belman está llegando Marcelo Belman le quitó bien con la experiencia de Alan para dejar la pelota sobre la derecha para donde sale Vázquez Vázquez va a tratar de tocar hacia el frente aquí Dilucas recibe falta durísima van a amonestar a este número 6 del equipo de Municipal que es William Chinchilla así que se le está complicando el panorama al conjunto rojo adelante Gustavo y ahora le tocó a William Chinchilla que fue con una tijera bastante fea acá a cosa de unos 25 metros de donde estamos ubicados cerca del dog out de comunicaciones la tijera fue en las barbas o en el bigote por lo menos de Carlos Mendizábal que decidió para que los actores se calmen porque ya había existido un intento de chilena muy peligroso de Axel Reyes Carrillo una jugada anterior ahora fueron sobre Diluca de manera fea la tijera que traba al jugador con las dos piernas y el saldo fue de la tercera tarjeta de amonestación ahora se cometió una falta de Eddie Espinosa sobre Dionél Bordón y habrá un peligroso tiro libre ya muy cerca del área que defiende Municipal adelante José Antonio se va a cobrar el tiro libre con peligro de gol sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Antonio Piccinini momento de riesgo en el arco del equipo de Municipal son 25 minutos en esta primera parte del choque atención viene el tiro libre lo va a cobrar Jorge Aníbal Vargas puede hacerlo de zurda con la comba hacia adentro es peligroso el tiro libre atención la posibilidad es buena para el equipo de comunicaciones tres jugadores en la barrera para el equipo Escarlata Piccinini con toda la atención se mueve todo el mundo en el área viene Diluca también Chacón por allá atrás está Belman todo el mundo esperando ser receptor de la jugada la barrera se le adelantó al árbitro así que tiene que venir los a poner nuevamente en el lugar en que corresponde van en el tiro libre con peligro de gol lo va a levantar Jorge Aníbal Vargas atención momento importante en el clásico viene Vargas levanta las manos del guardameta Ricardo Antonio Piccinini no llegó Chacón que fue a buscar la pelota y al primer palo y sobre el sector de la derecha la tiene ya la formación roja dejaron para Marcelo Ferreira está tratando de salir Manolo Cayen allá por el sector de su lateral el derecho que juega ahora Manolo Cayen que ha encajado muy bien ahí para el equipo rojo en este total debut de la defensa de Municipal en los clásicos en los superclásicos una mano ahí de Acevedo el árbitro deja seguir la jugada consideró que no era intencional trae Reyes Carrillo la pelota dejando para donde está Martín Diluca Diluca va a tratar van a ir hacia el frente corta bien la saga para el equipo rojo balón que sobre la izquierda y equivoco otra vez Eduardo Acevedo Acevedo fue el del error del gol que tiene al frente el equipo de Municipal mientras el saque de manos lo va a cobrar la formación del Municipal dejaron hacia el frente para donde está Julio Rodas Rodas tiene la pelota para el equipo Escarlata la perdió Rodas el saque lateral que favorece el conjunto Crema a realizar el machete Contreras allá por el sector de la izquierda machete lo realizó ya bastante largo cortó Juan Manuel Funes viene buscando nuevamente este Reyes Carrillo Reyes Carrillo tiene la pelota y observa el panorama sobre la derecha para donde destacan los Alfredo Vázquez Vázquez puede tocar ahí en cortito para donde mueve Alan Bellman Bellman va a tratar de ir hacia el frente Bellman en el pase cortando bien la saga para el equipo rojo balón que trata de buscar hacia atrás este es Chinchilla tiene que salir el guardameta Piccinini mientras los cubría Chinchilla para ahora que el guardameta rojo pueda realizar el despeje despeje largo lo va buscando allá Julio Rodas Rodas cambiando el recorte era de Alan Bellman era de Eduardo Acevedo saque lateral que favorece el equipo de los cremas del comunicaciones sobre el sector de la izquierda saque de manos que va a cobrar Leonel el machete Contreras dejó hacia el frente lo trata de buscar ahí Leonel Bordón Bordón cobró el tiro libre dejó para Reyes Carrillo trae Reyes Carrillo la pelota la tiene Eduardo Acevedo que levanta la vista para observar el panorama viene Eduardo tocando hacia el frente mejor prefiere sobre la izquierda para donde ya mueve este jugador que era el machete Contreras ahora está cortando aquí Bordón levantó la tijera Bordón peligrosamente ahí sobre Memín ya cobró el equipo de municipal la falta la trae Memín entregando para Julio Rodas Rodas se quita la marca de Reyes Carrillo sin embargo perdió la pelota balón que tiene en el medio terreno nuestro Raúl Pereira puede ir hacia el frente Pereira cambió Pereira el cruce defensivo balón que por arriba trata de buscar otra vez el conjunto blanco otra entrada durísima de Manolo Cayen sobre Diluca el árbitro ese que no hay falta y aquí está Manolo Cayen tocando hacia el frente cuando se mete Julio Rodas de manera peligrosa atacan los rojos la trae Rodas prefirió meter el zapatazo Julio Rodas se equivoca cuando llevaba la compañía de Ferreira y Juan Carlos Plata se pierde una buena posibilidad para el conjunto rojo lo escucho Gustavo y realmente acá sí se equivocó Julio Rodas en apuro pero antes el que se equivocó fue el árbitro porque el árbitro en este caso Mendizábal no marcó una falta evidente acá a la misma altura de donde estamos ubicados cometida por Manolo Cayen era una acción del 7 al 7 sobre Martín Diluca y muy cerca del árbitro sin embargo Mendizábal que ha tratado de marcar todo esto así se le escapó y de ahí salió la jugada que terminó con el apuro de Julio Rodas metiendo un zurdazo le quedó nuevamente a Julio Rodas la pelota se la pierde municipal Julio Rodas le pegó de derecha se apresuró demasiado era un nuevo error defensivo de la saga de los cremas continuamos con Gustavo Julio Rodas quedó para su pierna derecha él patea bastante bien con la derecha una pelota corta ahí que había desarmado al sector central de la saga de comunicaciones sin embargo el disparo del número 14 rojo agarró otra vez vuelo no tanto como en el primero pero sí lo suficiente para que terminara siendo nada más un disparo equivocado buena barrida ya por parte del equipo rojo tiene aquí la pelota una falta de rodas dice Carlos Mendizábal sobre Eduardo Acevedo es un tiro libre que favorece la formación de la comunicación lo va a cobrar Alan Bellman Bellman con el balón cambiando para donde está Néstor Raúl Pereira Pereira tiene la posibilidad de buscar el toquecito hacia el frente Bordón cambiando para Jorge Aníbal Vargas Vargas tratando de levantar ya rebasamos la primera media hora de juego municipal está ganándole a comunicaciones un gol por cero en el superclásico del fútbol nacional saque lateral que se va a cobrar sobre el sector de la izquierda para la formación roja lo va a realizar Eddie Espinosa aquí hay un grupo de aficionados donde resaltan los rojos hay otros sectores donde sobresalen los blancos pero que bueno que todos vinieron al estadio nacional Mateo Flores con ese colorido rojo y blanco espectacular para poder seguir las emociones de este superclásico allá hay aficionados de municipal pelota que tiene para reventar aquí Gurdiel el balón a las tribunas el saque lateral que favorece la formación de comunicaciones devuelven rápidamente la pelota y el saque lateral lo va a cobrar el conjunto blanco saque lateral que va a cobrar el equipo crema por el sector de la derecha Vázquez dejando para donde está Alan Bellman se equivocó Bellman un saque lateral que favorece al equipo de municipal vamos a ir con Gustavo como está el ambiente en la banca de los cremas Gustavo realmente acá estaba platicando yo con Carlos Enrique Bellman diciéndole que su equipo prácticamente no está teniendo llegada me decía que Chacón está muy metido entre los zagueros aparte vean ustedes ese tipo de acciones en los que no va con mucha convicción el flaco y entonces a pesar de que se han cambiado las puntas Bordón y Vargas que ahora está entrando a perfil cambiado la realidad es que Comunicaciones en poco más de media hora de juego casi no ha tenido llegada y por lo tanto ha estado más municipal cerca de un segundo gol que Comunicaciones de empatar pase de roda se mete Doni y se le terminó el terreno de fuego se le terminó la cancha Hermindoni mientras vemos esa porra que bonito ese ambiente ahí la porra esa del tambor de comunicaciones también es algo innovador que bonito ambiente en el Estadio Nacional Mateo Flores ahí van a ver ustedes otra vez la porra de los cremas con todo y el tambor y la alegría que bueno que bueno en serio que se mantenga ese ambiente y sobre todo gente muy joven aquí en las tribunas del Estadio Nacional Mateo Flores nuevos asignados cremas ahí que ahora hicieron la innovación de tener el tambor y ponerlo en movimiento apoyar a ese equipo cuando aquí Ferreira está tocando al vacío tiene que salir nuevamente Ricardo Jerez a cubrirle la espalda a su defensa allá va Bordón Bordón tratando de llegar hacia el frente se frena Bordón la falta que llega otra vez ahora de Auner Gulliel tiro libre que favorece al equipo de comunicaciones pega en serio la defensa roja cuando va sobre el hombre lo hace en serio sin contemplaciones mientras va a realizar el tiro libre allá sobre el sector de la izquierda que favorece al equipo de comunicaciones atención a la jugada que tiene peligro de gol sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Antonio Pichinini va a tocar el conjunto blanco es buena posibilidad para comunicaciones se puede buscar el empate del partido tocó Vargas la comba hacia adentro llegaba al cabezazo de Belman completamente desviado saque de puerta que favorece al equipo rojo del municipal escucho Gustavo Belman entró a cabecear muy fuerte y prolongando prácticamente la trayectoria de la pelota el saldo fue de que ese balón se fue muy por encima y muestra la imprecisión que ha tenido comunicaciones para los pocos remates que ha podido realizar acá tenemos muy de cerca caras pintadas de rojo y azul además ustedes observaron también el sector del tambor de comunicaciones cuando ahora se jugó Julio Rodas viene Rodas en el centro demasiado largo se lo está regalando el guardameta Ricardo Jerez era buena posibilidad para el conjunto rojo trató de buscar a plata sin embargo el paso fue demasiado largo y ahora es el equipo crema el que se equivoca saque lateral que se cobra ya sobre la derecha mientras tanto el tiempo sigue su marcha inexorable estamos ya en 33 minutos y medio ganando municipal un gol por cero al equipo de comunicaciones gol a los 40 segundos anotado por Marcelo Ferreira tiene al frente al equipo rojo un gol por cero sobre los cremas del comunicaciones la pelota la toca Memín dejó para plata se quitó bien la marca el disparo el enviado estilo de esquina que favorece al equipo escarlata se la desviaron todavía en el camino al guardameta Ricardo Jerez aquí demostró plata la habilidad que tiene para tratar de ser escurridizo de salir en espacios reducidos aquí ve esta es la repetición plata como se quitó la marca y se la desviaron porque la trayectoria de la pelota llevaba muy buena intención del arco que defiende Jerez va a realizarse el tiro de esquina ya sobre el sector de la izquierda lo va a cobrar Juan Carlos Plata para el equipo del municipal momento importante en el partido levanta plata en el centro llegó muy bien el guardameta Ricardo Jerez para entregar rápidamente a la salida que tiene Raúl el flaco Chacón atacan los cremas se frena el flaco prefiere cambiar sobre la derecha para donde está Martín Diluca Diluca tiene cerca Reyes Carrillo para él fue el pase devolvió Reyes Carrillo sin embargo corta Juan Manuel Funes saque lateral que favorece al equipo blanco mientras caen como cascadas los aplausos desde la última grada del Mateo Flores para la jugada que hizo el equipo del municipal ahora fue un saque lateral que favorece al equipo blanco lo va a tratar de realizar aquí este jugador que es Eddie Espinosa dejó Espinosa para donde está Juan Manuel Funes Memín tiene que ir hacia atrás con su guardameta Ricardo Antonio Piccinini las silbatinas de los cremas el aplauso de los rojos el ambiente dividido aquí en el Estadio Nacional Mateo Flores corte del machete Contreras saque lateral que favorece la formación Escarlata va a cobrar Manolo Cayen Cayen con el balón entregando ahí cortito la viene buscando otra vez ahí Carlos Blanco el uruguayo dejó Cayen que mete la pierna fuerte y falta dice el árbitro tiro libre que favorece el equipo del municipal tiro libre que favorece el conjunto rojo allá sobre el sector de la derecha tocó Cayen entregando para donde viene buscando a Kervin Donis Donis en el cruce defensivo balón que trata de alcanzar Bordón el cruce a esa hora por parte de este muchacho Eddie Espinosa que queda ahí lesionado es un saque lateral que favorece a la representación del Comunicaciones hay un jugador lesionado el árbitro Mendizábal vamos a ver si permite que lo atiendan dice que jueguen así que Bellman puede realizar el saque lateral tiene Juan Manuel Funes para cortar ahí con falta Bellman llega a darle una caricia a Juan Manuel Funes el tiro libre lo va a cobrar el equipo crema por intermedio de Reyes Carrillo un clásico caliente espectacular superclásico del fútbol nacional que usted ve aquí en televisión de su canal primero en deportes va a levantar a la Bellman la pelota sobre el área Bellman cruzándola para donde está el cierre defensivo por otra vez ahí de Espinosa era plata el que llegaba saque lateral que favorece al equipo blanco saque de manos que va a realizar allá por el sector de la derecha el conjunto de comunicaciones la tiene de Odell Bordón el público se anima en el Mateo Flores faltan ocho minutos para que termine el primer tiempo del partido saque de manos que realiza Bordón el público empieza con el grito de cremas cremas también los rojos tiene la respuesta en el campo donde la lleva Vargas el cruce defensivo Vargas dejó sobre la derecha levanta Bordón peligroso el centro lo controla bien el guardameta Pichinini para ahora entregar de manos sobre el sector de la derecha para donde viene saliendo el uruguayo blanco blanco que se viene frenando tratando de buscar tiene la marca de Pereira a perdió el uruguayo saque lateral que favorece al equipo crema del comunicaciones saque de manos que va a cobrar el machete Contreras para el conjunto blanco atención dejando el machete para donde está hacia el frente este jugador que es Martín Diluca dejaron para donde está Pereira Pereira entregó para Diluca Diluca tiene la pelota puede buscar al machete ya silbaro en falta tiro libre que va a cobrar el propio Diluca para el equipo crema entregó para Reyes Carrillo Reyes Carrillo puede buscar el espacio levanta sobre el área viene el corte de Espinosa Espinosa otra vez Bellman la mete sobre la zona caliente para donde está Bordón Bordón elude bien la marca saca un segundo elemento y falta de plata tiro libre tiro libre que favorece al equipo crema del comunicaciones falta de plata no 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 dijo el árbitro así que no señaló la falta sobre Bordón dio saque de puerta en el despeje largo que realiza el equipo de Municipal aquí la tiene Eduardo Acevedo para ir hacia el frente ahí está Gustavo cerca de la jugada vamos a ver con Gustavo si había falta o no adelante Gustavo bien acá Tor pues ya los últimos minutos el equipo de comunicaciones tiene a varias de sus piezas protestándose entre sí Bellman le reclamaba algo a Bordón de por qué no había ido como él consideraba correcto que tenía que ir sobre esa jugada aparte también ya comenzamos a ser objeto de una especie de tiro al blanco acá la gente gastándose sus granizadas sobre todo algunas cascaritas de limón que sirve para darle un toquecito extra a la cerveza etcétera pero afortunadamente la puntería hasta el momento le ha fallado bastante a los seguidores casi todos son seguidores de Municipal los que tengo acá a mis espaldas ahí acaba de caer un pedacito de hielo otra granizada así que les decía estamos en función de tiro blanco pero no hay ningún problema ya cuando estamos a seis minutos para finalizar el primer periodo la gente está refrescando un poco allá Gustavo en la gramía mientras aquí viene buscando Erwin Donis por el sector de la izquierda la pelota tratando de realizarse este saque lateral para el conjunto rojo Donis va a realizar el saque de manos para el conjunto Escarlata y se la pide plata mejor llega Espinosa que es el que va a cobrar el saque lateral mientras tanto faltan cinco minutos para que el equipo de Municipal termine ganando el primer tiempo del partido centro peligroso que se fue cayendo allá por parte de Donis la pelota terminó por la línea final es un saque de puerta que favorece a los cremas del Comunicaciones que pierden 0-1 ante la formación roja del Municipal que está ganando con gol de Marcelo Ferreira a los 40 segundos de iniciado el partido pelota que tiene que hace Bedo cambiando para donde está la ubicación que trae Alan Bellman Bellman con la posibilidad de ir hacia el frente tocando para donde está buscando sobre el sector de la derecha este jugador que es Sintia dejó hacia atrás en su guardameta Ricardo Antonio Pichinini y Pichinini está entregando por toda la derecha a donde ya mueve otra vez el cuadro rojo balón que trata de buscar hacia el frente el equipo rojo ahí Menín Funes cambiaba para donde está Marcelo Ferreira Ferreira se viene frenando hay falta sobre Ferreira el árbitro dice el árbitro dice que no tiro libre que favorece el equipo de comunicaciones así que se queda ya postrado Marcelo Ferreira aquí está el banco en el primer plano Don Alex Amayor Alejandro el eterno utilero de Municipal y de las Selecciones Nacionales Don Alex Amayor la pelota la trae Néstor Raúl Pereira Pereira cambiando aquí sobre la izquierda vino el corte de Edi Espinosa balón que tiene otra vez Néstor Raúl Pereira dejó para Reyes Carrillo Carrillo tiene bien sobre la izquierda al machete Contreras Lionel Vallegarra sobre el sector de la izquierda tocando para Martín Diluca Diluca trató de hacer un enganche de más ya se le cierran los espacios tiene la marca de Gurriel al final la pelota termina en un saque de puerta que favorece la representación roja del Municipal saque de puerta que favorece al conjunto rojo cuando déjenme decirle que faltan tres minutos y medio para que termine el primer tiempo del partido el marcador nos dice Municipal uno comunicaciones cero balón que prolongó aquí este jugador que era Marcelo Ferreira la trae para donde está tratando de encontrar las rodas rodas en el pase para Plata Plata se va metiendo por el sector de la izquierda atención que ataca Municipal puede levantar el centro Plata va a buscar Ferreira llegó al cabezazo de Marcelo pero llegó bien el machete Contreras providencialmente para desviar la pelota que va terminando allá por un costado donde alcanzó bien el machete hizo bien la pantalla para dejarle la pelota su guardoneta Ricardo Jerez el espeje de Ricardo Jerez tratando de buscarlo hacia el frente este es el toque de Espinosa balón que trata de encontrar nuevamente este jugador que es Juan Manuel Funes tocó Memín para donde está el toque de Ferreira Memín aquí está Reyes Carrillo Reyes Carrillo para Pereira el uruguayo entregó hacia el frente la viene buscando Raúl Chacón el flaco tiene la marca de Plata falta dice el árbitro tiro libre que favorece al equipo de comunicaciones lo cobra el mismo Chacón entregando para donde está Alan Bellman Bellman va a tratar de ir hacia el frente dejó para Reyes Carrillo Reyes Carrillo con la oportunidad de tocar sobre la derecha para donde está Dionél Bordón va a tratar de levantar Bordón la pelota trató de fugar se tiene la marca de Plata que le llega a sacar la pelota saque lateral que favorece al equipo de comunicaciones saque de manos que se va a realizar para el conjunto blanco faltan dos minutos para que termine el primer tiempo del duelo gana municipal un gol por cero comunicaciones Alan Bellman mal saque de Diluca otra vez equivocaron los cremas en el intento de ataque lateral y le sacaron tarjeta de amonestación a Raúl Chacón por protestarle algo allá al árbitro Carlos Mendizábal así que es la segunda tarjeta amarilla que le sacan a comunicaciones contra dos también del municipal ya tenemos cuatro amonestados en el partido Raúl Chacón y Reyes Carrillo para el equipo crema y Ferreira y Chinchilla para el equipo rojo mientras aquí va a buscar Lionel Bordón la posibilidad en el centro el cruce defensivo va alcanzando Reyes Carrillo otra vez el cierre por parte de Gudiel y pelota que viene peleando aquí Ferreira con el machete Contreras Ferreira hostiga ahí al machete falta dice el árbitro Spiro Libre que favorece al equipo de comunicaciones estamos ya en las postrimerías del primer tiempo Spiro Libre que se va a cobrar allá sobre la izquierda para el equipo de comunicaciones va a tratar de levantarse la pelota sobre el área atención que la tiene en este sector aquí Martín Diluca Diluca va a tratar de llegar hacia el frente Diluca 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 cruza blanco tiro de esquina que favorece a los cremas en el que podría ser la última oportunidad de empatar el partido en este primer tiempo para el conjunto blanco se va a cobrar un tiro de esquina allá sobre el sector de la izquierda atención que atacan los cremas para realizar el tiro de esquina Jorge Aníbal Vargas Vargas con el balón jugada con peligro de gol no sale Pichirini va Pereira y Greyes Carrillo detrás de la pelota logró desviar Rodas Rodas viene alcanzando y entrega bien hacia el frente para donde sale ahora el equipo Escarlata a toda velocidad por intermedio de Chinchía balón que tiene y para frenarse cuando terminó el primer tiempo del partido terminaron los primeros 45 minutos de juego vamos a ir a la gramía para ver si Gustavo Velázquez tiene alguien ahí cerca para poder conversar en esta transmisión de Televisión así que adelante Gustavo de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión la intervención directa allá con José Antonio en la cabina ahí viene el Conejo era lo que les decía el Conejo Sánchez va a venir a entregarle la papeleta al señor que tenemos acá cerca a uno de los líneas el Conejo va a ingresar entonces para el segundo tiempo del juego adelante José Antonio así que estamos de nuevo para que se inicie el segundo tiempo del partido se va a iniciar la segunda parte del choque aquí en el Estadio Nacional Mateo Flores así que el Conejo Sánchez ha ingresado al terreno de juego para la formación blanca con el número 17 se fue me parece no me parece se fue Raúl Chacón que tenía tarjeta de amonestación ingresa Oscar Sánchez al terreno de juego para el equipo de comunicaciones el saque inicial se va a realizar para el equipo de comunicaciones parece que han sacado a Gustavo los árbitros allá de la gramía son cosas inexplicables que en todo el mundo hemos visto entrevistas incluso cuando está el desarrollo del partido siempre y cuando no se esté cerca del terreno de juego así que qué pena aquí no dejen trabajar los árbitros así que hemos querido innovar este día teniendo allá Gustavo cerca de las dos casetas de los equipos sin embargo por una orden de Mendizaba el juez de línea me parece le fue a explicar a Gustavo que tenía que abandonar la cancha vamos a ver si Gustavo nos cuenta qué pasó a ver si tiene recepción todavía Gustavo allá qué pasó Gustavo hay salida obligada de la cancha bueno me parece que por la distancia no tenía Gustavo la recepción correspondiente pero ya vamos a platicar de esto posteriormente el partido se va a iniciar en la segunda parte aquí en el estadio nacional Mateo Flores así que de todas formas vamos a tener a Gustavo allá atrás del arco así que eso fue la indicación Gustavo vamos a ver adelante Gustavo alguna indicación que llegó por parte del juez de línea adelante si únicamente de que pensaba el señor que por el hecho de estar lanzando objetos podría alguno afectarle a él en lo personal al estar corriendo sobre la banda y como no es nuestra intención interrumpir o provocar algún problema pues entonces ahora tenemos la ubicación acá sobre el arco sur cuando va a arrancar el segundo tiempo adelante ok Gustavo entonces estamos ahí al habla se ha iniciado el segundo tiempo del partido se inició el segundo tiempo del partido en el estadio nacional Mateo Flores gana municipal un gol por cero a los cremas del comunicaciones la pelota la trae aquí por el sector de la izquierda la formación blanca el corte fue de Manelo Cayen entregando para donde está Néstor Raúl Pereira Pereira cambiando para Martín Di Luca Di Luca tratando de salirse por todo el sector de la izquierda Martín Di Luca recibe falta el árbitro dice que no saque de puerta que favorece al equipo rojo del comunicaciones falta clara sobre Martín Di Luca que no señaló Carlos Mendizábal y se va a realizar el saque de puerta que favorece la representación roja del municipal aquí está la repetición de la jugada en el enganche que llegaba ahí la pierna totalmente clara la falta de Euner Gudiel sobre Di Luca que ya ni siquiera se levantó mientras aquí viene el cruce que va a realizar la formación del municipal la pelota abandonó la cancha es un saque lateral que favorece a la representación del comunicaciones quedó Di Luca ahí tendido en el terreno de juego mientras se levanta el doctor Ponce el doctor que observa al equipo de comunicaciones hay que recordar que ya se dio una estira y encoge entre Belman y Di Luca la semana anterior porque el jugador le pidió cambio al técnico ahí en Chiquimulia el técnico no lo quiso sacar aparentemente ahora Di Luca se resiente nuevamente y el saque lateral lo viene a cobrar el equipo blanco Vargas tiene Vargas la pelota ya se levantó Di Luca aunque no está al 100% falta de Manolo Cayen tiro libre con peligro de gol que se va a cobrar en favor del equipo blanco Reyes Carrillo atención que todo el equipo rojo está tratando de defender en este momento va a venir Vargas con el balón la comba hacia adentro el pase largo tratando de buscarlo viene Belman allá sobre el sector de la derecha va Belman con la pelota levanta sobre el área y una desviación la pelota ya salió de la cancha y es tiro de esquina que favorece al equipo crema tiro de esquina que favorece al equipo blanco sobre el sector de la derecha lo va a cobrar Leonel Bordón Bordón con la posibilidad sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Antonio Piccinini aquí viene Bordón con el centro desde el tiro de esquina balón que se va cayendo aquí desvía este jugador que era Gudiel nuevo tiro de esquina que favorece el conjunto blanco va a cobrar el nuevo tiro de esquina para el equipo de comunicaciones sobre el sector de la izquierda lo van a ir a cobrar Jorge Aníbal Vargas se acerca al Conejo Sánchez que ingresó en este segundo tiempo al partido en la posición de Raúl Chacón ahora es más ofensivo el equipo crema aparentemente por la soltura y por el talento que tiene el Conejo en el medio terreno aunque también lo que simboliza Chacón en el sector ofensivo es importante ya se fue de la cancha porque tenía también tarjeta de amonestación el cabezazo de Bordón le quedó al Conejo penal 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 la primera genialidad del Conejo Sánchez ahí en el área la tuvo para tocarla la hizo magistralmente arriba de todo el mundo aquí está la repetición obligó a que viniera la desviación de manos por parte del pacojo Espinosa el penal es clarísimo mientras que también hay aquí una tarjeta que están mostrando en contra del jugador Escarlata por meter la mano intencionalmente sobre Espinosa fue la tarjeta y va a venir la oportunidad aquí tenemos la repetición de la jugada estirada que tuvo que hacer el jugador rojo ya estaba vencido Pichinini y todo el mundo y ahora la gran responsabilidad se la van a dejar me parece que al Conejo Sánchez para tratar de buscar el gol del empate momento importante en el partido son apenas dos minutos y medio en esta segunda parte el Conejo Sánchez frente a Ricardo Antonio Pichinini se puede empatar el superclásico del fútbol nacional en este momento el árbitro Carlos Mendizaba le está observando que todo el mundo esté con la normalidad del caso todo el mundo detiene el estadio nacional Mateo Flores el Conejo va a fusilar Ricardo Antonio Pichinini ante el pelotón de fusilamiento Mendizaba va a dar la autorización prepara apunta el Conejo ¡Gol! 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 Oscar Enrique Sánchez convierte el gol del empate por la vía del penal para poner el marcador comunicaciones uno municipal uno el delito en el estadio nacional Mateo Flores vamos allá a la gramía con Gustavo Velázquez adelante Gustavo gracias José Antonio acá nos quedó justo enfrente el arco del Ricardo Pichinini el toque de Sánchez fue muy a lo que tiene que hacer una persona que maneja el perfil derecho o sea buscando la izquierda del arquero creo yo que la fuerza que al final de cuentas la porción que le dio de parte de su diestra el Conejo terminó venciendo a Ricardo Antonio Pichinini con un balón que parecía al principio que no iba a darse ahora le cometen una falta a Vargas Vargas dice que fue dentro del área el árbitro Mendizábal desde luego dice que no sería casi un récord internacional un penal tras de otro y a favor del mismo equipo así que el Conejo con el disparo de pierna izquierda obligó al lateral izquierdo Espinosa a volar en lugar de Ricardo Pichinini de ahí salió el penal transformado por el mismo Conejo que ya está mostrando su influencia en el clásico y estamos uno a uno con goles tempraneros al arranque de los periodos adelante José Antonio lo va a cobrar Néstor Raúl Pereira también está el Conejo detrás de la pelota aparentemente es el Uruguayo el que va a tomar la responsabilidad dispara Pereira arriba del arco que defiende el guardameta Ricardo Antonio Pichinini aquí de puerta que favorece al conjunto rojo mientras volvió al ambiente del superclásico en el Estadio Nacional Mateo Flores un ingreso estupendo de aficionados al Estadio Nacional Municipal y Comunicaciones están empatando uno por uno en la apertura de la segunda parte cuando terminaron los primeros tiempos en el interior del país Juventud Retalteca y Galcaza estaban empatando uno por uno Celacú estaba venciendo tres por uno a Deportivo Jalapa Aurora uno por cero a Del Monte en la tarde juegan Escuintra y Hipografía Nacional y también a las cuatro de la tarde tendremos para ustedes el juego entre Chiquimulía y Deportivo Susitepeques aquí por Televisiete balón que tiene Manolo Cayen falta sobre Cayen la comete el machete Conteras es tiro libre se puso caliente el clásico en el momento más exultante más emocionante empataron los cremas el marcador está uno por uno va a venir el tiro libre que se va a cobrar para el equipo rojo allá tiene la pelota este jugador que es Juan Manuel Funes aquí está la repetición de la falta sobre Manolo Cayen el tiro libre para el conjunto escarlata lo va a tratar de levantar el capitán rojo que es Juan Manuel Funes viene Memín con la posibilidad hay dos en la barrera levanta demasiado corto llega la pelota atrás Belman que corta apenas la tiene Rodas en la media vuelta levanta sobre el área la buscaba bien en el cierre de esto Raúl Pereira cuando recupera Blanco Blanco dejó para Memín Memín la tiene otra vez ahí está dominando el jugador del equipo rojo dejó Memín para Blanco Memín con el balón proyectando hacia el frente el cruce fue por parte de Alan Belman una candelita que trata de dominar aquí Manolo Cayen la dejó otra vez cuando está Memín falta el árbitro dice que no deja seguir la jugada y aquí la tiene otra vez el equipo de comunicaciones la trae Jorge Aníbal Vargas Vargas cambiando para donde sale Martín Di Luca ahora sí señala falta de Cayen tiro libre que favorece al equipo de comunicaciones el clásico con un ambiente espectacular aquí en el Estadio Nacional Mateo Flores espectacular el ambiente va a realizar aquí el tiro libre que se va a cobrar por intermedio de Oscar Enrique Sánchez dejó para el machete con Teras el conejo con el balón tratando de ir hacia el frente el conejo dejó para Vargas Vargas puede levantar hay peligro de gol aquí está bien Espinosa ahora en la desviación cuando llegaba el equipo de comunicaciones con buena posibilidad de conseguir el gol sobre el arco que defiende el guardameta Piccinini pelota que cruza otra vez la saga para el conjunto Escarlata ahí peleaba el conejo Blanco también está terminando la pelota en poder del conjunto Blanco ahí en el saque lateral que va a cobrar por el sector de la derecha Vázquez mientras se vea la gente en el Estadio Nacional Mateo Flores un ambiente espectacular un ambiente que únicamente puede salir de un super clásico del fútbol nacional balón que cortó Belman tratando de buscarla Alan Belman puede ir hacia atrás para donde está Eduardo Acevedo Acevedo entregando para donde sale el machete Contreras por el sector de la izquierda viene atacando el equipo de comunicaciones el machete filtrando para Diluca se equivoca y está el cruce por parte de este jugador que es Gudiel saque lateral que favorece la formación crema del comunicaciones saque lateral que favorece los cremas son los que ahora están presionando hay que recordar que el que está abajo es el equipo de comunicaciones y un empate no le hace ningún beneficio en el superclásico mientras que los rojos están en el primer lugar con Deportivo Susi Tepeque perder otro punto significaría para comunicaciones dependiendo de la combinación de resultados casi casi quedar fuera de alguna posibilidad y también el machete Contreras aquí se equivocó la tiene Ferreira Marcelo está arrancando para el equipo rojo Barça al frente Chinchilla no pudo llegar se la quita otra vez el cuadro blanco recuperó bien Ferreira Ferreira tiene el espacio pero no pudo entregar con plata atrás aparece el cruce ahora sí le está llegando el balón a plata domina Juan Carlos con el balón allá por el sector de la izquierda ataca el equipo rojo tiene a Dodis para él fue el pase Erwin ahora se frena levanta la vista va a tratar de buscar el desborde sobre la marca que tiene ahí Vázquez viene Erwin tratando de buscarlo nuevamente se entró pero demasiado equivocado la coloca a Plaza que de puerta se favorece al equipo crema del comunicaciones lo escucho Gustavo Velázquez gracias José Antonio aprovechando que tenemos a Edgar Arana Paredes acá cerca una breve entrevista como ha visto teniendo ahí la cámara este clásico hasta el momento y la influencia ya notoria del conejo en los pocos minutos que ha jugado pues gracias Gustavo la verdad que sí ha sido un cambio notable el que ha tenido comunicaciones en estos momentos tiene mayor creatividad en el primer tiempo sus llegadas eran jugadas individuales no había quien le diera esa tranquilidad esa desfase había un desfase entre la línea delantera y el medio campo Chacón estaba tirado muy adelante no había quien bajara a recoger balones en cambio ahorita se ve una situación diferente veremos hasta cuando continúan comunicaciones en este día y una pregunta Edgar sobre algo que estamos platicando fuera de micrófono para que se lo haga llegar a toda la clientela de Televisiete sobre una mención o rumor de una posible intervención de deporte pues nosotros escuchamos la noticia así en la radio que estaba hablando el vicepresidente Espina Salguero y lo ubicamos en el palco y le fuimos a entrevistar y no decía absolutamente nada él dice que es partidario de la autonomía del deporte sin embargo que se van a estudiar todo lo que ha sido manejos porque si hay unos más manejos en cuanto a la distribución de dinero eso podría determinar a una intervención aunque la constitución está señalado de que el deporte es autónomo gracias Edgar cometieron una falta sobre Min Funes José Antonio en la descripción ya para este tiro libre cuando caminamos en el minuto 12 del segundo periodo va a cobrar el tiro libre para el conjunto rojo la tiene Juan Manuel Funes que va a tratar de levantar sobre el área viene el pase cruzamiento defensivo por parte de Vázquez balón que tiene Chinchilla nuevamente sobre el área va al toque de Ferreira aparece bien atrás para cortar a Alan Bellman que ha estado puntual ahí le fue a pegar ahora Bellman a Rodas se va a ganar tarjeta Alan Bellman tarjeta de amonestación para Alan Bellman es el tercer jugador crema amonestado ya se fue Chacón que tenía María quedan en la cancha Reyes Carrillo y Alan Bellman que tienen tarjeta de amonestación mientras que también hay tres jugadores rojos amonestados Marcelo Ferreira Espinosa y Chinchilla está la repetición la falta fue durísima de Bellman sobre Julio Rodas mientras viene el tiro libre que se va a cobrar por el sector de la izquierda con peligro de gol sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Jerez Hidalgo atención que va a tocar el equipo rojo es Ervin Donis el que va a realizar el tiro libre para la formación roja allá por el sector de la izquierda jugada con peligro de gol viene el centro no llega nadie al cabezazo corta la saga para el equipo blanco que puede iniciar el contraataque en el despeje largo que está haciendo Vargas buscó a Diluca el corte fue de Espinosa la dejó para donde estaba arrancando aquí Chinchilla se equivocó Chinchilla la tiene ahora Néstor Raúl Pereira Pereira tiene espacio dejó para Dionel Bordón Bordón tratando de buscar hacia el frente para el equipo de comunicaciones Bordón que se viene frenando en el cruce defensivo para el conjunto rojo la tiene Ervin Donis hace buena jugada Donis puede dejar atrás para donde está Juan Manuel Funes Benin se está metiendo a toda velocidad tocó para Plata Plata la tiene podía tocar sobre la izquierda se equivocó Plata y ahí aparece el cruce defensivo de Alan Bellman cuando Ricardo Jerez se está despejando apuradamente le pegó mal a la pelota y es un saque lateral que favorece al conjunto rojo del municipal por el sector de la izquierda el tiempo está avanzando tenemos ahora 13 minutos y medio en la etapa de complemento el marcador nos dice Municipal 1 Comunicaciones 1 el marcador de Televisiete su canal Primero Deporte el canal del fútbol guatemalteco recuerde que hoy tendremos a las 4 de la tarde deportivo Xuchitepeque frente a Chiquimulilla el partido del otro líder de la hexagonal Xuchitepeque Chiquimulilla hoy a las 4 de la tarde aquí en Televisiete antes también tendremos el noticiero deportivo con la pelea de Sugar Ray Leonard la última vez que vamos a ver a Leonard boxeando así que hoy en el noticiero deportivo esta tarde a las 2 de la tarde es hoy el noticiero deportivo para que a las 4 tengamos el fútbol entre Chiquimulilla y Xuchitepeque viene Ferreira enganchando la pelota peligrosamente arriba la busca el conjunto rojo llega bien hasta el marzo del balón el guardameta Ricardo Jerez Hidalgo antecabezazo de Julio Rodas a buscar Jerez el despeje para el equipo de comunicaciones lo va buscando Bordón picó la pelota antes Diluca que trataba de alcanzarle cometieron falta tiro libre que favorece al conjunto blanco falta se dio mientras ustedes veían la repetición en la jugada de el guardameta Ricardo Jerez mientras viene el tiro libre que se va a cobrar para el conjunto blanco lo tiene Oscar Enrique el conejo Sánchez dejó Sánchez para el estadio en el Bordón Bordón por la derecha puede buscar el desborde allí va Bordón se mete bien viene el centro para poner los cartones para poner los cartones para el fin de minuto catorce de la segunda parte municipal 1 comunicaciones 2 estupenda jugada crema gran definición de Diluca gana comunicaciones el superclásico del fútbol nacional y usted lo ve aquí en televisión de su canal primero de fortes el canal del fútbol guatemalteco comunicaciones 2 municipal 1 este es el superclásico adelante Gustavo gracias José Antonio acá cuando ya hemos rebasado el primer cuarto de hora en el segundo tiempo la andanada de comunicaciones ha tenido ya la repercusión en cambiar el resultado un toque final de Martín Diluca que tiene pues como aliado ese marco norte recordarán que hizo un golazo en el partido anterior así que comunicaciones supo navegar contra la corriente tuvo un primer tiempo muy opaco se ha recuperado y a través de las anotaciones ahora se la perdió por poco Marcelo Ferreira quitándole en mejor posición a Ervin Donis que llegaba de frente así que a municipal está pesando la presión que está ejerciendo comunicaciones con una movilidad del conejo un Martín Diluca como centro delantero ya más metido en punteros tanto Bordón como Jorge Aníbal Vargas y en cosa de 16 minutos le han dado como se dice popularmente la vuelta a la tortilla adelante así que ahora ganan los temas dos goles por uno al equipo de municipal que parece desconcertado en la cancha tremendo ambiente en el superclásico del fútbol nacional pelota que lleva Julio Rodas entregando para donde está Juan Manuel Funes Memín trae la pelota tratando de ir hacia el frente Juan Manuel con el balón trata de llevarla a toda velocidad allá está Memín falta sobre Memín tiro libre que favorece el conjunto rojo me parece que va a ingresar Ponciano para el equipo de municipal al terreno de juego también se está preparando un jugador para el equipo Crema allá es Ortiz un cambio raro porque este Ponciano ha estado jugando sobre la izquierda habitualmente en el equipo de municipal hoy salió Espinoza y por ahí han aparecido las jugadas sobre todo esta segunda el gol del equipo de comunicaciones también la mano de Espinoza así que ahora sí se está calentando aquí Ponciano para ingresar en el equipo de municipal el balón lo tiene ahora Jorge Aníbal Vargas Vargas con el balón tratando de ir hacia el frente dejó para Reyes Carrillo fue falta de Memín la dejó seguir el árbitro se la quitaron al conejo aquí la trae Ferreira falta del machete desde atrás sobre Marcelo Ferreira es un tiro libre que favorece al conjunto rojo el árbitro va a sacar una nueva tarjeta va a ser de amonestación sobre Lionel el machete con Teras me parece a esa María para Juan Manuel Funes muy bien el árbitro y les voy a explicar por qué la falta de Memín Funes fue anterior y muy fuerte pero dejó seguir porque llevaban la pelota a los cremas si hubiese detenido la jugada hubiese beneficiado al infractor así que esperó que la pelota estuviese detenida para ahora sacarle la tarjeta María a Juan Manuel Funes ahí sí obró de buen criterio el árbitro el señor Carlos Mendizábal el árbitro principal del juego mientras vemos aquí a Selvin Ponciano que es el que va a ingresar al terreno de juego para el equipo rojo Manolo Cayen levanta sobre el área ya van buscando los rojos falló plata falló plata de manera espectacular llegaban dos jugadores del equipo escarlato se pierde una preciosa oportunidad para el conjunto rojo vamos a ver cómo la vio Gustavo que estaba ahí cerquísima de la jugada cómo no José Antonio y acá se vio perfectamente que por no tener derecha primero plata y luego Donis llegó perfil para tocar con la derecha pero quisieron acomodar el cuerpo para la otra y eso son fracciones de segundo que determinan que se haga algo o que no se haga nada y entonces el balón terminó pasando sin que ni Donis ni plata se animaran a meter la pierna que es la de palo se puede decir pero por lo menos para tener una intervención más decisiva en la jugada se perdió entonces una buena oportunidad para el tricampeón cuando ya tenemos 19 minutos en el segundo periodo aquí va Rodas sobre el sector de la izquierda para el equipo rojo atención Julio Rodas tratando de buscar el desborde viene el enganche por parte de Bellman el tiro de esquina que favorece al equipo del municipal tiro de esquina con peligro de gol que favorece al conjunto rojo así que hay cuatro amonestados en el equipo del municipal hay 13 de tarjetas amarillas 12 en el campo ya para el equipo de comunicaciones mientras viene el tiro de esquina con peligro de gol lo va a buscar Jerez la deja ahí falta sobre el guardameta falta sobre Ricardo la cometió ahí Marcelo Ferreira es un tiro libre que favorece al equipo de comunicaciones ha señalado el árbitro el señor Carlos Mendes y Javal mientras siguen preparándose Ortiz y Ponciano para los dos equipos aquí está la repetición en la jugada en donde quedó la falta fue la segunda de Ferreira que había quedado en el suelo y de ahí la cometió sobre Jerez porque en la primera había sido buena llegada del Ariete Escarlata mientras va a venir el despeje para el equipo blanco a cobrar este jugador que es Alan Bellman Bellman cambiando largo por el sector de la izquierda el corte fue de Manolo Cayenne deja que pique la pelota Chinchilla la viene otra vez donde está Manolo Cayenne hay desviación de Diluca saque lateral que favorece al conjunto del municipal por el sector de la derecha el árbitro dice que se esperen ahí había un jugador lesionado ya se reincorporó ahora Chinchilla y el saque de manos lo va a cobrar en este momento el equipo crema por intermedio de Leonel el machete Contreras Anil Contreras a realizar el saque lateral para el conjunto blanco están ganando los cremas dos goles por uno municipal con ello renacen las esperanzas cremas de ganar el hexagonal cruce defensivo de Manolo Cayenne saque lateral que favorece el conjunto blanco van a ir a realizar por este sector el machete Contreras que es el que tiene la oportunidad de realizar el saque lateral el público comienza con los cantos aquí arriba otro gol piden para el equipo de comunicaciones el conejo buscaba el balón complica Chinchilla la salida al final resuelve bien entregando para donde está jugador Marcelo Ferreira Ferreira dejando para Juan Manuel Funes falta del machete Contreras desde atrás ahora lo va a monetar al machete también por reiteradas faltas el machete Contreras ahí lo está llamando el enganche fue con zancadilla desde atrás es la cuarta tarjeta amarilla para un jugador de comunicaciones que trae Mendizábal también cuatro ha sacado en contra de municipal y se va a reanudar el partido en el tiro libre que se va a cobrar aquí sobre la derecha aquí está la repetición en la zancadilla que cometió el machete Contreras sobre la humanidad de Juan Manuel Funes tiro libre lo pone en movimiento Manolo Cayen para el equipo de municipal el árbitro está cerciorándose del cambio va a ingresar Ortiz se va a reír carrillo del terreno de juego para el equipo de comunicaciones un hombre más defensivo que uno medio productivo ingresa Julio César Ortiz para el equipo de comunicaciones con el número 16 en la espalda y el tiro libre lo van a ir a cobrar el jugador que es Manolo Cayen para el equipo de municipal levantó Cayen la pelota la cruza bien el conjunto blanco balón de Diluca Diluca la dejó bien ahí para Vargas filtrando Cayen se equivocó viene Diluca está enganchando atención va a enfrentar a Pichinini y se clara equivocó Diluca se equivocó Diluca cuando tuvo espacio tuvo tiempo tuvo la posibilidad de definir y matar de una vez al equipo rojo perdona Martín Diluca que queda lesionado ahí en el área pero fue tremendo error ahí de Diluca vamos a ver la repetición aquí lo tiene usted en la llegada de Diluca se tardó una enormidad y cuando sacó el remate fue demasiado demasiado tibio adelante Gustavo realmente todo se originó de una falla de Manolo Cayen que no pudo controlar el pase que estaba haciendo Jorge Aníbal Vargas y le dio la oportunidad de viajar solo pero ya no con el pique que tiene Martín Diluca que ustedes podrán notar en otra toma se está acercando al sector lateral del campo a pedir auxilio porque físicamente está resentido el jugador argentino en otra parte del campo con el balón cerca está tirado Julio Rodas que también recibió por parte del rival el árbitro ha desatado la fiebre de tarjetas amarillas para mantener un clásico caliente dentro de cierto control ya lleva ocho tarjetas amarillas y quiero decirles que acá cuando salió Reyes Carrillo iba hablando de cualquier cosa molestísimo porque el técnico le aplicó la grúa en un momento que él consideraba estar desarrollando su tarea en forma positiva así que viene un tiro libre en beneficio del municipal en línea le dijo algo al árbitro que va a observar en este momento que es lo que se está haciendo con Martín Diluca lesionado luego de la jugada donde ya no pudo hacer valer su famoso pique endemoniado porque está desgastado no se olviden que fue una duda incluso para intervenir en el clásico por la lesión sufrida el domingo anterior en Chiquimulía la pelota sobre el área corta bien Belman bastante puntual Alan ahí por arriba un saque lateral que favorece a la representación del municipal por el sector de la derecha saque de manos que va a cobrar plata mejor deja que llegue Manolo Cayen ahí para el equipo de municipal Manolo Cayen a realizar el saque lateral no se levanta Diluca todavía ya comunicaciones agotó sus dos cambios tiene 10 hombres nada más en la cancha el tirón podría ser el que le afectó a Diluca ahí en el momento de buscar el remate y eso hizo que saliera un tiro demasiado inocente ya no se levantó el jugador argentino que está siendo atendido por el cuerpo médico del equipo Crema mientras quiso cobrar un tiro libre con peligro de gol sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Jerez Hidalgo atención a la posibilidad que tiene el equipo de municipal estamos ya a la altura del minuto 24 y medio en la segunda parte levanta Memín el balón pegó en el poste pegó en el poste la pelota en el cabezazo de Ferreira se salva comunicaciones se salvan los cremas del empate del partido tremendo susto aquí tiene usted la repetición el remate que llega al poste se salvan los cremas vamos a ver cómo la vio ahí atrás del arco Gustavo de verdad impresionante ya solo le hacían vista tanto el machete Contreras como Ricardo Jerez se levantó una ola prácticamente de gente más rojos que blancos y al final de cuentas llegó el cabezazo diagonal por parte de Marcelo Ferreira que por ser diagonal terminó en el palo aparte se está quejando Manolo Cayen de que Carlos Alfredo Vázquez le pegó el árbitro parecía haberse dado cuenta de alguna infracción los rojos también pedían otra en la jugada en la que el balón terminó en el poste luego hubo señas también de que el árbitro consultara línea a ver si en línea de bandera maría le decía algo pero el propio Carlos Mendizábal tomó su decisión de marcar infracción ofensiva del equipo Escarlata y así que se pierde otra de las buenas oportunidades de llegar en este caso al empate por parte del campeón nacional en tiempo corrido estamos ya en 26 minutos un partido de mucha fricción ahora que hay otro elemento tirado allá en el sector de la derecha de ataque de comunicaciones que se llama Dionel Pulgencio Bordón adelante José Antonio la repetición de una jugada en la que el conejo le pegó a Manolo Cayen el árbitro no lo vio así que cosas raras del conejo eso no es tradicional pero muy bien fue pescado ahí por la cámara desde el 17 mientras viene la jugada para el equipo crema la tiene el machete Contreras levanta Contreras el balón le queda allá a la derecha Bordón Bordón la deja hacia el área no la pudo levantar el argentino viene recuperando el conejo en el medio terreno aquí está Oscar Enrique Sánchez trataba de buscar nuevamente la pelota la frena nuevamente el conejo el conejo va a buscar el desborde tocó para Bordón al vacío va llegando el argentino puede llegar se cierra y hay cruce defensivo por parte de Espinosa que le envía el balón hacia el tiro de esquina tiro de esquina que favorece al equipo crema que va a cobrarse allá por el sector de la derecha lo va a realizar el mismo argentino de Onel Bordón la jugada va a tener peligro de gol sobre el arco que defiende el guardameta Ricardo Antonio Pichinini así que atención este es el momento importante en el partido viene el centro por elevación lo busca Diluca también Pereira cortó antes Chinchilla llegaba desde atrás el equipo crema es fuera de lugar Diluca fuera de lugar totalmente claro de Martín Diluca tiro libre indirecto que favorece al conjunto rojo del municipal a colocar la pelota aquí este jugador que es William Chinchilla aquí está la repetición de la jugada totalmente claro el adelantamiento de Martín Diluca y viene el tiro libre en el despeje largo que hace Chinchilla para el equipo rojo trataba de buscarlo hacia el frente la formación blanca está cortando bien con el machete Contreras levanta el machete hacia atrás sobre el área le va picando la pelota donde la controla el guardameta Ricardo Antonio Pichinini que ahora puede buscar el despeje largo se está haciendo buscando a Rodas en el sector frontal el machete Contreras que desvía saque lateral que favorece al cuadro rojo del Municipal gana comunicaciones dos goles por uno al equipo de Municipal cuando estamos a la altura del minuto 29 de esta segunda parte el tiempo está avanzando de manera inexorable ganan los cremas dos goles por uno Municipal en la granía del Estadio Nacional Mateo Flores mientras se va a cobrar el saque lateral lo hizo Manolo Cayen entregando para nuestra Juan Manuel Funes Manolo Cayen otra vez con la pelota trataba de buscar el desborde de Juan Manuel Funes hay desviación y es un saque lateral que favorece la representación roja del Municipal saque lateral que favorece a los rojos se va a cobrar ahí por el sector de la derecha equipo Escarlata poner en movimiento la pelota aquí la tiene Manolo Cayen Cayen tratando de realizar el saque lateral de manera rápida mientras va a reportar Selvin Ponciano con el número dos al terreno de juego para el equipo del Municipal se va a ir el número cinco Auner Dudiel se va del terreno de juego ingresa Selvin Ponciano para el equipo del Municipal cambio que parece raro pero trata de tener más salida ahí hacia el sector ofensivo el técnico Rubén Amorín así que ingresó Selvin Ponciano a la cancha y aquí está el saque lateral que hizo Manolo Cayen entregó para plata plata puede tocar atrás para donde estaba el empujón de Carlos Blanco el uruguayo es un tiro libre que favorece la formación en Crema del Comunicaciones tiro libre que favorece el equipo blanco que se va a cobrar aquí sobre tres cuartos de cancha este es el banco del equipo Crema mientras se va a realizar el tiro libre que va a cobrar aquí este jugador que es Alan Bellman Bellman en el despeje largo la tadira hacia arriba Espinosa el cabezazo fue de la saga tratando de recuperarlo viene Manolo Cayen Cayen tratando de buscar en el desborde la saca servicio lateral que favorece el equipo Crema del Comunicaciones cuando estamos en 30 minutos de juego en la segunda parte el marcador nos indica Municipal 1 Comunicaciones 2 este es el superclásico del fútbol nacional saque lateral que va a realizar Leonel el machete conteras dejando el machete para nuestra pelea aquí está Juan Manuel Funes que viene arrancándose en el medio terreno Memín tocando para donde trata de salir Plata Plata aguanta bien se quitó Acevedo está enfrentando ahora hacia el toque de rodas pelota que va llegando hacia el poder del guardameta Ricardo Jerez Hidalgo lo escucho Gustavo Velázquez retrasar al uruguayo Carlos Washington Blanco a la altura de William Chinchilla en este caso para ser la pareja de Zagueros Centrales y Selvin Ponciano va al medio campo que es la posición donde yo le conozco desde que jugaba en Mosquitos allá en la Liga Aurora así que esa es la modificación de sus piezas por parte de Rubén Amorín cuando el disparo sin embargo muy bien el guardameta Ricardo Jerez para quedarse con la pelota estupenda llegada para el equipo del municipal en esa intención que tuvo Juan Manuel Funes aquí en el buscando el balón el machete contero se lo dejó robar desde atrás por parte de Plata dice el árbitro que con falta único rojo es el que ahora sufre aquí en el Estadio Nacional Mateo Flores son las alternativas que tiene el fútbol el bendito fútbol y sobre todo en un caso como este que se trata de un superclásico Leonel Bordón tratando de buscar hacia el frente Bordón con la pelota no hay falta deja seguir el árbitro aquí la tiene hacia atrás este jugador que es Julio César Ortiz Ortiz puede meter por la izquierda al machete Contreras se queda con la pelota Leonel dejando para el Conejo Sánchez el Conejo tratando de cambiar aquí hacia atrás para donde estaba otra vez el pase y fuera de lugar totalmente claro fuera de lugar de Jorge Aníbal Vargas tiro libre indirecto que favorece al conjunto rojo a poner en movimiento aquí este jugador que es Chinchilla cambió Chinchilla para donde está Juan Manuel Funes Memín con la pelota tratando de filtrar hacia el sector ofensivo donde se va metiendo Rodas le quitó bien Ortiz aparece Belman deja atrás con su guardameta Ricardo Jerez resolviendo bien la defensa para el equipo blanco que está ganando el superclásico del fútbol nacional recuerden que esta tarde tendremos el noticiero deportivo después de las dos para todos ustedes y también tendremos para todos también el partido entre Chiqui Mulía y Deportivo Fuchitepeque desde las cuatro de la tarde pelota en el saque lateral que va a realizar el equipo de municipal por el sector de la derecha lo va a realizar aquí Manolo Cayen Cayen va a tratar de tocar en el saque lateral para el conjunto rojo aquí va Manolo Cayen con la pelota dejándola para Memín Funes otra vez Manolo Cayen toca bien Manolo balón desviado tuvo que ir a jugárselas todas Manolo Cayen ahí una falta que el árbitro ha señalado ya señaló el árbitro Carlos Mendizaba el tiro libre que favorece el conjunto rojo se va a cobrar ahí cerca del medio terreno y van a tratar de levantar los rojos sobre el área que defiende el guardameta Ricardo Jerez Hidalgo va a tocar Manolo Cayen al finalizar el partido tendremos importantes entrevistas allá con Gustavo desde la gramilla viene levantando la pelota así que Gustavo tenemos suficiente tiempo ahí para realizar las entrevistas allá en la gramilla pelota que tiene el guardameta Ricardo Jerez para buscar el despeje para el equipo de comunicaciones esto se está haciendo viejo el partido faltan nada más que 12 minutos para que sea historia el superclásico del fútbol nacional gana comunicaciones dos goles por uno municipal pelota que tiene atrás el despeje de Chintilla lo dejó para Pichinini que está enviando largo buscando a Ferreira hacia el frente el corte fue bueno por parte de Acevedo Alón que viene tratando de buscar el conjunto crema la tiene Dionel Bordón Bordón entregando para Néstor Raúl Ferreira Pereira tiene el conejo cerca prefiere aguantar el uruguayo dejó ahora para donde está Bordón Bordón puede venir en el toquecito se la dio ahora hacia el conejo el conejo se la da de primera Bordón hay falta llegaron dos jugadores rojos a cruzar al argentino y es tiro libre que va a cobrar el conejo Sánchez para el equipo crema tocó el conejo para donde está Jorge Aníbal Vargas la pierna por delante de Manolo Cayenne falta clara tiro libre que favorece el conjunto blanco tiro libre que se va a cobrar para el equipo de comunicaciones aquí la va a poner Ortiz en la pelota la tiene cerca el conejo que saca el disparo Pichirini en segunda jugada logra quedarse de una manera más que difícil el guardameta Ricardo Antonio Pichirini le dio un bote raro la pelota en esos disparos o carrones del conejo Sánchez y allí sobre la propia línea de gol pudo quedarse Pichirini con la pelota según usted lo puede observar tremendo momento de apuro en el arco del equipo rojo adelante Gustavo realmente acá con Fernando Viega estamos observando a otro arco la picardía del conejo para meter la pelota de pierna derecha el balón le picó a Pichirini parecía dramatismo de que se iba otra vez al fondo del arco del equipo de municipal sin embargo en el rebote terminó otra vez en las manos ya de manera definitiva del veterano arquero Escarlata quiero decirles que acá atrás nuestro vamos a ver si tenemos una toma de la entrada al camerino del lado de municipal ahí están dos piezas que coincido con Fernando si están pesando en cuanto a su ausencia por el lado rojo ahí tienen ustedes de camisa rosada al estilo rosado de estos últimos tiempos a Félix McDonald y con camisa verde y sus muletas cerca del pie izquierdo al argentino Gustavo Ochoa las ausencias del clásico para el equipo de municipal mientras aquí la pelota la trae el windonis para el equipo rojo tratando de buscar Donis la pelota la tiene hacia atrás para donde está la salida ahora que tiene Ponciano puede tocar Ponciano hacia el frente balón equivocado ya cortan los cremas el equipo rojo parece que no da señales de una resurrección en esta parte final del partido está de Vargas falta de Manolo Cayen va a amonestar a Manolo Cayen el árbitro va a sacar tarjeta de amonestación para Manolo Cayen el número 7 en la espalda le pide el árbitro que se dé vuelta Cayen falta durísima sobre Vargas así que una nueva tarjeta de amonestación ahora sobre Manolo Cayen aquí va a ver usted la falta sobre Vargas muy mala intención de Cayen es el quinto amonestado para el equipo rojo 4 tienen tarjeta ahí está McDonnell también está Ochoa son las dos ausencias notables en el equipo de municipal para este partido sobre todo la de Félix McDonnell es el líder en el equipo rojo aquí la pelota la tiene Bordón puede definir se la regaló el guardameta Pichinini podía definir a Bordón y ponerle la tapa al pomo pero el pase fue demasiado corto aquí está la repetición de la jugada la definición fue demasiado tibia sobre el guardameta y el propio Pichinini es el que tiene ahora la pelota para iniciar el despeje largo lo va buscando hacia el frente Ferreira el corte fue por parte de este jugador que era Ortiz balón en el medio terreno va Ponciano trataba de tocar Ponciano se la quita Néstor Raúl Pereira ahí llegaba otra vez con la mano Espinosa es una falta tiro libre que favorece el conjunto blanco están los cremas a nada más que 7 minutos y medio alcanzar una impresionante victoria en el superclásico del fútbol nacional aquí en el estadio nacional Mateo Flores pelota que tiene Ricardo Jerez a buscar Jerez la oportunidad de realizar el despeje largo observa Jerez el panorama va el despeje que viene buscando Bordón la frena bien Bordón domina lo vi a Vargas en la salida que tiene por el sector de la izquierda viene Manolo Cayen le quita bien la pelota el saque lateral que favorece el conjunto rojo el lateral que favorece el conjunto rojo aquí Vargas aquí Manolo Cayen se mete en problemas goza para Manolo Cayen por contestarle allá a Jorge Aníbal Vargas sin ninguna necesidad así que si algo hacía falta para que se complicara el panorama en el equipo de municipal es ahora la expulsión de Manolo Cayen se queda con un hombre menos en la cancha el equipo rojo expulsado Manolo Cayen del terreno de juego se quedan los rojos con 10 elementos nada más en la cancha aquí está la repetición de la jugada fue a traer la Vargas no se la quería dar Cayen era la que seguía Checha y entonces ahí fue donde tiró un manotazo de Manolo Cayen que todavía protestan los jugadores del municipal ahí está Pichinín y todo se tiene que reanudar en un saque lateral favorece el conjunto rojo vamos a ver si Gustavo puede recibir allá a Manolo Cayen a platicar rápidamente con él que va Manolo Cayen hacia el ventuario adelante Gustavo gracias José Antonio acá viene Manolo Cayen que por empujar al rival vamos a ver si nos da alguna breve declaración Manolo vamos a platicar brevemente con Manolo a que se debió la decisión del árbitro tan drástica de sacarte la tarjeta roja Manolo yo no sé cómo explicarle se la sacó de la bolsa no hice nada simplemente le llegué a pedir el balón y le llegué a la tarjeta roja todo lo estaba haciendo también hasta ahorita que lastimosamente algo va a haber pasado porque así puede cambiar su accional del primer tiempo al segundo tiempo gracias Manolo así que escucharon lo que no dijo Manolo y ustedes vieron en la repetición es que él empujó al rival y ahora se va a bordón saca el equipo crema gol 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 se terminó la historia del clásico de Odel Bordón viene a ponerle el broche al partido después de una jugada en un claro de lugares un claro fuera de lugares enorme ahí lo tiene usted incluso el mismo Bordón esperó que le pitaran no le pitaron siguió tremendo error arbitral fuera de lugar de Bordón todo define de buena forma sobre la salida de Piscinini y con un fuera de lugar más grande que una casa comunicaciones 3 municipal 1 adelante Gustavo así que en línea del sector de la tribuna bandera roja dejó escapar en total soledad a Dionel Fulgencio Bordón y una de las frases que trasladó Manolo Cayen pues es importante trasladárselas de recuerdo decía que cómo era posible que un buen arbitraje se hiciera perder al final y una decisión enérgica de sacarle la tarjeta roja por el empujón que le dio a Vargas para ir a recuperar la pelota y luego dejar fugarse a Bordón en posición adelantada ya cambian totalmente la historia del clásico que se ha inclinado a favor del equipo de comunicaciones con ese 3 a 1 luego de que Bordón sorteó totalmente al guardameta vamos a platicar brevemente acá con Félix McDonald que lógicamente está absorbiendo un duro contraste como observador cómo la viste y en sí el panorama del juego Félix bueno sí creo que el partido ha sido bastante bonito creo que sí puedo decir que la victraja en lo personal no me ha gustado de nada creo que ha sido pésimo y aparte pienso que la expulsión de Manolo Cayen no era para tanto porque Vargas tenía en su poder la pelota y no la pudo entregar compañero se la quitó y creo que no sé la verdad que ya pongo en duda si tendrán algo contra el municipal o sea pero han sido un desastre cada vez que nos citan a nosotros y creo que comunicaciones aparte está aprovechando la superioridad numérica que tiene dentro del terreno de juego gracias Félix así que escucharon ustedes al habitual capitán de los rojos acá en la boca del túnel en el servicio que les estamos dando acá desde la gramía adelante José Antonio así que está ganando comunicaciones tres goles por uno el clásico del fútbol nacional el equipo crema definió de Onel Bordón la definición enorme para el tercer gol del partido ganan los cremas tres goles por uno el super clásico toda la emoción toda la fiesta grande del fútbol guatemalteco usted la tiene aquí por Televisiete su canal primeros deportes mientras se está metiendo de Onel Bordón el balón lo tiene el conjunto blanco atención Bordón puede dejar hacia atrás llega la marca de Chinchilla el balón es en una falta Chinchilla tiene a María así que lo va a expulsar también el árbitro esto aumenta los problemas para el equipo rojo porque no tiene ni siquiera banca el equipo de municipal y ya con dos jugadores que no van a ver acción la próxima semana va a expulsar a Gurdiel el árbitro a Chinchilla perdón porque tiene tarjeta de amonestación y no puede sacarle otra tarjeta más que la roja por supuesto ahí lo está esperando lo llama el señor Carlos Mendizábal así que se arruinó el clásico desafortunadamente no pudo el señor Mendizábal terminar con una labor que fuera de altos brotes positivos aquí lo llama y la tarjeta rosa para el jugador escarlata se queda municipal con nueve en el terreno de juego y gana comunicaciones tres goles por uno aquí vamos a ver la repetición la falta fue de Gurdiel pero después donde el árbitro consideró que había algo allí en la jugada no daba la impresión que era una falta de esas que se sancionan con expulsión sin embargo ya tenía tarjeta de amonestación aquí vamos a ver la repetición esa es la llegada el jugador que queda abajo y pasa ahí pisoteándolo eso fue lo que consideró el árbitro merecía la expulsión así que los rojos se quedan con nueve hombres en el terreno de juego nada más y están perdiendo tres goles por uno frente a comunicaciones aparte de perder el clásico municipal tiene el panorama complicado están lesionados McDonald y el argentino Ochoa no podrá jugar Cayen ni este sincía para el partido de la próxima semana ante Deportivo Chiquimulía así que el panorama se complica para el campeón nacional mientras aquí el conejo toca hacia el frente llegaba Belman balón desviado es un saque de puerta que favorece al conjunto rojo y tenemos ya 44 minutos y medio el clásico ya se escribió en su historia gana comunicaciones tres goles por uno el árbitro dice que terminó el partido terminó el partido victoria del equipo de comunicaciones tres goles por uno sobre municipal vamos a la gramía directamente con Gustavo Velázquez aquello del entorchado de no ser un equipo localero o localista nada más sino que saber producir en condición de visitante sobre todo en el máximo escenario que tiene todavía el deporte nacional el doctor Edgar Valencia es el que por sorteo salió entonces con la responsabilidad para dirigir este partido es un sorteo que se va a realizar todos los días jueves en las oficinas de la Federación Nacional de Fútbol por disposición del presidente de la entidad licenciado Rafael Salguero y luego de las críticas que vinieron por actuaciones arbitrales de las primeras jornadas y particularmente de la directiva roja de su confusorteo que se va a realizar todos los días jueves en las oficinas de la Federación Nacional de Fútbol por disposición del presidente de la entidad licenciado Rafael Salguero y luego de las críticas que vinieron por actuaciones arbitrales de las primeras jornadas y particularmente de la directiva roja de su confrontación realizada en la semana anterior en el clásico contra el equipo de comunicaciones así que estas son escenas del partido de ayer cuando el cuadro de Suchi Tepeques vino de atrás por lo visto está desde entrada Gordillo a quien ven ustedes circular a la izquierda de su pantalla pero ya les vamos a estructurar las alineaciones de los dos equipos así que van a tener ustedes al mismo tiempo escenas del juego de comunicaciones allá en Retaluleo que es un partido también importante porque uno de los protagonistas es el ganador de la fase de clasificación con el número 20 está acá ni más ni menos que el capitán del equipo de Chiquimulilla y Félix McDonald que retorna a la alineación ahora cambió su número que es el 15 siempre Víctor Hugo Álvarez ya se dan la mano los capitanes parece que se van a tener que cambiar de campo por las señas que hace McDonald efectivamente ya van los de Chiquimulilla para atacar de sur a norte y a la inversa el tricampeón que tiene que ganar el partido para no solo salir de un rival difícil sino para mantenerse en la cumbre porque su combinación de una posible victoria si la logra se haría para tomar el primer lugar otra vez en posición solitaria luego de la pérdida de un punto por parte del cuadro de sus chiquepeques en la jornada sabatina la próxima fecha arrancará el viernes a las 20 horas cuando Galcaza reciba comunicaciones entre comillas en el estadio nacional Mateo Flores ahí Galcaza será local el domingo municipal visitará sus chiquepeques en Mazatenango partido importantísimo y a la misma hora Chiquimulilla estará recibiendo los conacastes al cuadro de juventud así que va a sacar el equipo de municipal ya está ahí la pelota en el centro del campo para que la toquen entre Ferreira y Rodas y venga el movimiento primero del balón 90 minutos que ustedes van a disfrutar por Televisite y que van a combinar con las escenas más importantes sobre todo de goles y se dan allá en Reu entre el equipo de comunicaciones en su visita a una cancha que le ha sido esquiva en buena parte del trayecto de los últimos años así que esa es la muestra de cómo está bonita la grama que nos dieron los compañeros y ahora el balón se va a poner en movimiento entre Rodas y Ferreira así que se va a iniciar el partido en este preciso momento se inició el choque municipal frente al deportivo Chiquimulía en el estadio nacional Mateo Flores aquí tenemos ya en plena actividad a Juan Manuel Funes con el equipo de municipal ahí estaba tratando de buscar Funes esta es la jornada 4 de la hexagonal por el título nacional hay un tiro de esquina y tenemos también la señal del partido entre Juventud de Talteca y comunicaciones del que tendremos acciones en el momento en que se produzca alguna anotación alguna cosa importante mientras tanto aquí tenemos el tiro de esquina que se va a cobrar para la formación del municipal sobre el sector de la derecha tiro de esquina para el conjunto rojo lo viene a cobrar Juan Manuel Funes Memín va a tratar de levantar sobre el área aquí está Memín levantando sobre el área el balón arriba llega el guardameto Hernández el balón que está recuperando otra vez el conjunto rojo pero aquí viene el cierre defensivo para donde está alcanzando Edwin Donis Donis con la pelota el pase lo tiene aquí Blanco Blanco domina no pudo despejar la tiene Memín Funes el balón es desviado balón atrás que va a tratar el campeonato de Caspar Álvarez en el segundo tiro de esquina que va a cobrar el conjunto rojo segundo tiro con el segundo de esquina que va a cobrar el conjunto rojo recién la apertura del choque en la jornada 4 del campeonato nacional en la hexagonal final el tiro de esquina lo va a cobrar Juan Manuel Funes por el sector de la derecha está a favor del viento el equipo rojo en el tiro de esquina de Memín el balón va cayendo sobre el área el cabezazo llega Oto Hernández se queda con la pelota al guardameta del deportivo Chiqui Mulilla salió a apretar municipal desde el principio Blanco mostró lo que es la falta de estado en la recuperación de su forma lo que viene de una lesión y de un buen pedido de no actuar hasta que lo hizo en el clásico de la semana anterior eso ocurrió luego del primer toque de balón que había provocado un puñetazo de Oto Hernández sin embargo el balón le quedó para que pateara de una vez Blanco no se animó y ahí perdió hasta que se provocó un segundo tiro de esquina que bien cobrado por Memín dio margen a un cabezazo que también controló el buen guardameta que ha sido muy cumplidor en el equipo de Chiqui Mulilla o sea Oto Hernández así que vamos a ver cómo logra cubrir Chiqui Mulilla sus grandes ausencias aunque el municipal sigue teniendo bajas también por las suspensiones de Manolo Cayen y de Chinchilla que salieron expulsados en el juego clásico contra los cremas y Cayen sacó por acumulación de amarillas un juego y por haber sido expulsado otro partido así que son dos los juegos de suspensión que debe cubrir el que ha sido lateral de municipal pero ya el martes de la próxima semana comenzará su trabajo en los entrenamientos el chiquitín Giovanni Hernández el 20 es ahora el capitán Víctor Hugo Álvarez que se cambió el número tal y como lo vieron ustedes cuando hicieron el sorteo de campo con su colega McDonald aquí viene el despeje que va a realizar el guardameta Otto Hernández para la formación del deportivo Chiquimulilla el cambio que viene cruzando y cortando allá Ervin Donis para la formación Escarlata estamos en la primera parte aquí estaba Chus de León atacando para la formación del deportivo Chiquimulilla la pelota quedó ahí a la deriva la tiene otra vez para tratar de buscar Chus de León el disparo ya cruza la jugada que tenía Rivicini balón que está alcanzando Juan Manuel Funes tratando de salir Juan Manuel con la pelota tratando de buscar un espacio hacia el frente y fuera de lugar señalaron fuera de lugar en la jugada que intentaba el equipo rojo en la llegada de Julio Rodas sobre el sector de la derecha así que ya se ha señalado la falta y es un tiro libre indirecto que favorece al equipo del deportivo Chiquimulilla despeje lo va a realizar el propio capitán Víctor Hugo Álvarez en el pase bastante largo sobre el sector de la izquierda ahí el árbitro ha silbado una falta es un tiro libre que favorece al deportivo Chiquimulilla y se va a poner en movimiento la pelota aquí está toda la toma sobre el guardameta Ricardo Antonio Piccinini una enorme toma del equipo de Televisiete desplazado aquí en el estadio nacional Mateo Flores cuando van a ir el tiro libre que se va a cobrar para la formación del deportivo Chiquimulilla jugada con peligro de gol aquí está la visual que tiene el guardameta Piccinini de la jugada en el estadio nacional Mateo Flores Rivicini también Chus de León en el área la jugada va a venir con peligro de gol viene el centro arriba va a buscar Chus de León el cabezazo fue de Rivicini al final y la pelota está terminando en el saque de puerta que favorece al equipo rojo del municipal también está en el campo la rata solar desde el principio por la lesión de Rodrigo Méndez así que en el medio campo ha tratado de poblarlo también Oscar Molina porque ya les contaba yo lo de el estar ahí sin poder conseguir ningún tipo de puntuación el cuadro de Chiquimulía está debutando Martínez Horacio Martínez como lateral en el equipo Escarlate y o la otra opción que tenía Rubén era de dejar a Ponciano como izquierdo colocar a Espinosa sobre la derecha y así mantener una estructura de hombres con algunos partidos ya jugados en primera división que optar en el caso de Martínez que estuvo entrenando en la semana en esa posición a un elemento totalmente novicio que estaría teniendo su debut de Martínez de Martínez que estaría teniendo